Víctor Lastre Hola León, ¿cómo manejas la rotura de armas y armadoras? Yo... Hola León Bueno, tal vez la escucharon a Bachi Bachi no para de romper hachas Cada uno que sale, o Bachi se pierde o sale igual Yo todo el tiempo describo cuando reciben un golpe fuerte O cuando incluso bloquean un golpe con el escudo Yo les voy describiendo como la armadura se va rompiendo, dejándome ellas Es algo que hay que ir con cuidado Lo de romper armaduras y esas cosas De hecho, recuerdo un amigo acá en Rosario que estaba empezando a dirigir Pathfinder Y le puso unos bichos que son como unos insectos que Que cuando pegan, te derriten el arma O te lo oxidan, algo por el estilo Y vos los ves a los bichos en el manual, en la hoja, parecen medio inofensivos El tema es que Tiene dos efectos Cuando le rompe el arma a uno de los jugadores Primero, ese jugador ya no tiene todos los dados de daño que tenía O las dotes que tenía usando para ese arma Ya no se activan más Y segundo Vos le ves la cara al jugador cuando le derretís la espada Y vos lo ves que se pone mal Ya como que no está disfrutando el juego Así que hay que tener cuidado con esa parte de romper armas en general Pero lo que sí, cada tanto les digo que Después de muchos golpes, muchas cosas Que tienen que llevar un herrero y arreglarla Si hay un golpe muy muy fuerte Entre dos Tal vez digo que se rompe un arma o dos semillas Algo por el estilo Pero mucha atención no le presto Porque A mi en la campaña actual Nunca lo apliqué porque no me interesó Pero es bueno tenerlo en cuenta Y hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer para alguien que rompa armas De Axel López Gamer Segundo criterio, ¿qué es un buen villano? Bien Tenemos un video para esto Pero Para mí un buen villano Si vos querés que sea Lo que vos querés lograr con un villano es que sea memorable Que tus jugadores, después de que ya termine el combate Sea como sea que haya terminado Se lo acuerden Ya sea con bronca O festejando haberlo matado O haberle ganado No sé, vos tenés que lograr que haya Una Que haya buena interacción con los jugadores O que Sea un NPC que lo ayudó durante mucho tiempo Hasta cierto punto y lo traicionó O que sea un NPC que le causó mucho mucho daño A gente que El grupo quería O Algo así digamos Que Que haya una conexión muy fuerte entre los personajes villanos es muy importante Y que sea alguien interesante Que sea alguien Que valga la pena Estar enojado con Porque Si vos tenés un enemigo que Que es solo un bruto Digamos, bueno, está bien Estás enojado porque es un bruto Y lo único que puede hacer para eso Es ir y pegarle cachetazos Pero Si es alguien inteligente Que vos sabés que Puede Darle un par de vueltas más a la situación Y aún así decide ser malo Esta persona tiene que ser interesante Tiene que ser alguien copado Tiene que tener argumentos para hacer lo que está haciendo Así que yo creo que Todas estas cosas harían un buen villano Eso Y una guarida Cool Y buenos niños David Nyunzi Siendo master ¿Es buena idea mandar a desafíos casi imposibles a los personajes de mis amigos? No, no Buena idea Una de las cosas de los desafíos casi imposibles Es que Al ser casi imposibles Probablemente tengan una o dos soluciones Y no es lo que querés lograr vos Si vos Tenés un problema Creás un problema Un problema ¿No? Una situación Un obstáculo Que tiene pocas soluciones Probablemente Estás esperando que los jugadores jueguen De la manera que vos querés que lo hagan Que resuelvan las cosas como a vos te gustaría Y Lo único que van a estar haciendo los jugadores Es tirando ideas hasta que le peguen, digamos Es medio al azar lo que están haciendo Están tirando un dado hasta que salga el número correcto Ahora, si vos Generás un obstáculo Que tiene muchas maneras de acercársele Y resolverlo Ya es más Es más personal Los jugadores van a tener otra experiencia con eso Van a poder Decidir qué pasa ellos con su destino Vos lo único que hiciste es poner un obstáculo Y ellos lo tienen que atravesar, rodear, saltar Y les va a dar mucha más Más diversión a ellos y a vos Sobre todo porque a veces Pasa que vos pones un obstáculo Y esto lo recomiendo Porque vos pones un obstáculo Sin saber cómo se resuelve No sabes cómo se resuelve Pero los jugadores lo van a buscar La manera Y van a empezar a hacer y decir cosas Y en algún momento Alguna de esas cosas te va a parecer buena a vos Y decís Así como se resuelve Y premiás a ese jugador Porque se le ocurrió algo copado Algo que vos ni siquiera te pusiste a pensar Así que Casi imposibles No los recomiendo Sin solución Sí Pero que la solución la generen los chicos Vicente Valencia Mis amigos juegan de ID Solo con las reglas Y se saltan en rol ¿Qué hago? Buena pregunta Siempre Comentarles tu problema Decirles chicos Ya sé que Venimos a tirar los dados Y a matar los monstruos Pero Pongamos la intención Yo quiero Rolear un poco Tal vez incluso Se puede negociar Al principio Los grupos de rol Por lo menos En mi época Teníamos esta situación de Bueno ¿Qué hay ahí? Una persona Bueno Tiro conseguir información Bueno ¿Cuánto sacaste? Te dice esto Y la interacción pasaba siempre Mediante el número del dado Y era Era medio Jugar con una computadora No era tanto rol Así que Más allá de hablar Te recomiendo que Vos No importa que ellos no roleen Vos roleá Vos roleá y roleá todo lo que puedas Describí todas tus acciones Y tratá de De exagerar tus Tus gestos Y cosas así Para que ellos vean que Esa parte está buena Y es divertida también Ok Mostrá lo cómodo que estás vos Así ellos pueden Mostrarse cómodos también Y encontrar un punto de cómodo Leandro Corriere ¿Cuál es tu recurso favorito Para un guión en una partida? O en el momento que te ocurra Por ejemplo Un giro de rosca en una situación A mi me gusta mucho Eh Buena pregunta Mi recurso favorito Es El A ver Cuando preparo una aventura Preparo Cinco o seis cosas Que quiero que sucedan ¿No? Pero Como de manera Psyquest Le genero A los NPC Con los que jugadores Tienen constante Contacto Cosas que están haciendo Relacionadas con otra situación Algo ajeno A la aventura principal Pero que hace el desarrollo del mundo Y a mi me gusta Cuando por cualquier razón Los jugadores se les acercan A estos NPC Tienen un rato libre Y lo que sea Y les hablan Y les cuentan algo Que Cambia un poco El La vista del panorama que tenían Porque de repente Por ahí la ciudadana que estaban No era tan buena como creían O El círculo social por el que se mueven Era un poco más corrupto De lo que pensaban Y cosas así O incluso Cambiarlas para bien También ayudan Porque después Cuando van a hacer Las aventuras Más principales Hay otra intención Entonces Para mi es un buen recurso Darles a los NPC Información secundaria Y que ayuda a expandir el mundo Igual no sé si es mi recurso bonito Pero la pregunta está buena Y voy a pensarlo un rato más Andrés Rí ¿Tienes algún consejo Para relatar mejor Las acciones que pasan Durante el combate? Si Agrega sonido No solo decir Por ejemplo Que la espada Pegó contra el escudo Sino como que se escuchó O un O un Por ahí medio en el aire Van a sonar raros Pero cuando vos describís El golpe O La flecha salió hablando Cosas así Agregan un efecto Mucho más copado A la hora de describir el combate Y también El alrededor de la situación A mi me gusta mucho Que cuando algún jugador Hace algo copado Un personaje algo interesante O incluso medio tonto Y divertido No le describo a él Lo que están pasando No le describo a él Bueno, hiciste esto Y se te cayó la espada No, le describo a los jugadores Que entre todo El Desastre que es el combate Miraron para el costado Hacia sus compañeros El mejor guerrero de todos Y lo inflo un poco Y después les digo Y lo vieron Tropezarse con sus cordones Y cayéndose al piso Y eso suma a la risa Y a la diversión O incluso digamos Si es algo más épico Lo vieron levantar la espada Hacia arriba Con el sol De costado Dejando toda una silueta negra Y clavándose la enemiga Algo así Pero Cuando están esas situaciones Yo se las describo a los demás A los espectadores de esto Porque No sé Me suena más interesante Porque Al jugador que lo está haciendo Le da la sensación de ¿Qué es lo que los demás ven? De lo poderoso que es él A mí me gusta Siguro Carlos Gutiérrez En la batalla final Ve bien que el boss Les ponga un reto Como Como prender dinamita O amenazar la muerte De un rehén O hacerse invisible y escapar ¿Qué reto añadido le darías Además en la batalla? Esto está bueno Siempre tiene que haber Varios problemas a la vez En una batalla final O se está derrumbando el techo O bueno como decís Hay rehenes O El tiempo corre La verdad que depende De cómo armaste la campaña Eh Eh En la última pelea final final Que tuvimos Uno de los objetivos En la campaña era Eh Destruir un objeto Y el objeto Lo tenía el jefe final Y fueron a pelear Contra este monstruo Y antes de matarlo O antes de ir a combatirlo De verdad Intentaron romper el objeto Y hubo como unas idas y vueltas Y eso estuvo re bueno Así que Depende de cómo planteen la campaña Pero Contra un jefe final Preparen varias situaciones Que estén sucediendo a la vez Así los jugadores Eh Pueden prestarle atención a varias cosas Y no solo a ir a atacar Se hacen chifalos Un jugador Hace las cosas como quiere Y no rolea Pero ya le hable varias veces Del tema Y nunca lo soluciona ¿Qué puedo hacer? ¿Ves bien darle una Un ultimato Para sacar a la campaña? Eh Ahí ya Es algo que tienen que considerar ustedes Yo no tengo últimamente Mucha paciencia con gente Que viene a A perturbar el ritmo natural Que tiene mi grupo Y Si Si está en las opciones La tomo Pero Aconsejaría digamos Eh Preguntarle ¿Por qué lo hace? ¿Qué Qué lo hace? Digamos Porque ¿Cuál es su razón? Pero también Eh Explicarle digamos Qué es lo que vos Querés con sacar del juego Y charle entre todos Digamos Qué es lo que les gustaría Que pase en el juego O cómo les gustaría Que se dé el juego Así Pueden Tener todos en claro Qué es lo que esperan Y si Todos dicen más o menos Yo quiero pasar bien Y quiero rolear Y quiero irme a aventuras Y cazar dragones Y están todos de acuerdo En hacer algo así Y él dice No, yo quiero Ir a una taberna Y yo Pelearme con un borracho Ya ahí se va a hacer Más público El El Desentone Digamos Que hay La diferencia de intención Entonces Ahí ya podría Nargar un poco más En En claro Qué es lo que va a pasar Pero bueno Si Una cosa es que haga lo que quiere Y otra cosa es que sea mal intencionada Eso sí Eso ya te diría que Fum Afuera Pero Es algo que tiene que echar la rienda Cesar Que el capoma Hola soy nuevo en el rol Y quería saber si es necesario Hacer un mapa para la historia Como necesario no Pero Por ahí no hace falta al principio incluso Pero si vos Ya tenés un par de sesiones Y hablaste de lugares Y escenarios Y diferentes climas Tal vez te guste la idea de hacer un mapa Hay muchas herramientas copadas para hacerlo Yo recomiendo Wonderdraft El link está por ahí Pero ¿Necesario o no? ¿Útil y bueno? Seguro Psicólogo Carlos Gutiérrez Maestro ¿Considera prudente Como debe narrar acciones comunes Como beber, tener ganas, ir al baño? ¿Podría ser buen pretexto para emboscadas Mientras uno está haciendo esa necesidad Dormiendo? Para mí Está bueno narrar esas acciones Siempre y cuando digamos aporten algo O incluso digamos Si solo aporta Risa Está bueno Está bueno narrarlas Está bueno Que suceda Pero A veces digamos Si vos empezás a describir Que está caminando por el pasillo ¿No? Que está caminando por el pasillo Te parás en la puerta Y te preguntas ¿Qué tan cerca de la ventana estás? Ya hay sospechas tenemos ¿Por qué? Lejos de la ventana te dicen Cosas así Si va a aportar algo a la aventura Más que simple paranoia Puede estar bueno En cuanto a aportar simple paranoia Hay que hacerlo en medidas cuotas Porque Si vos Hacés algo O sea Vos Generás paranoia Y asustás Y nunca sucede nada En el torneo te pierden el miedo Y si sucede algo todo el tiempo Se acostumbra y no hay más miedo Entonces es algo que hay que balancear 5 de noviembre Recuerda Tenía una partida Y mi primera siendo DM A la vez fue la primera en D&D Y además online ¿Cómo motivo a mis jugadores? Y otra Tengo un jugador Que cuestiona todo lo que hago Bueno, motivar a los jugadores Motivar a los jugadores Es algo que tenés que hacer Afuera del momento del juego Chicos vamos a jugar Tengo ganas de jugar Quiero ver sus personajes Eso lo tenés que tirar por el chat Recuerden estar todos juntos Recuerden que tener las hojas listas Si leyeron esto Si falta motivación Tenés que ser el motivador Tenés que recordarles lo copado Tenés que decir Che, mirá, estuve leyendo algo De los bardos Si pueden hacer esto Y es parte de tu trabajo Eventualmente Los jugadores van a enganchar Y ellos mismos se van a motivar Entre ellos Y todos salen a jugar En caso de la persona Que cuestiona todo lo que hago Primero tratar de entender La intención Digamos Si es solo Mala intención Es una cosa Ahora Si solo lo cuestiona Digamos Porque no entiende No importa como sean estas dos cosas Todo lo que él te dice Es útil Es muy útil Son cosas que vos podés mejorar Son cosas que vos podés modificar Y No te lo tomes personal No te lo tomes personal Para nada Fue tu primera vez siendo DM Encima fue online Que es un poco más difícil Así que Agarrá eso Tenelo Y mejoralo Esa es toda información Súper valiosa Es muy difícil Conseguir feedback Negativo De gente que se junta a jugar Role Porque generalmente Son todos buena onda O a eso se apuntan Pero rara vez te dicen Esto no me gustó Esto pasó así Pero Este muchacho Que te dice Esto no es así Esto no debería ser así De todas maneras Entiendo que puede afectarte un poco Pero vos tenés que saber Que siendo DM Vos tenés una razón Para hacer lo que haces De la manera que lo haces Así que Que él dude Esa es la otra Que él dude Dejalo Porque vos sabés que es lo que va a pasar Y cuando se revele todo Y se justifique todo lo que hiciste Listo Ya está No pasa nada Seguimos jugando Pero de nuevo Agarrá todo lo que te dice él Eso es buen feedback Cosas que vos podés modificar Y Anda por ahí Sin problemas No te lo tomas personal Ser DM Es algo Genial Pero está lleno de errores Y está lleno de evocaciones Y tropezones Que eventualmente Por ahí No vas a dejar de hacer Sino que vas a empezar A aprender a trotar Con estas tropezones Es más un movimiento de inercia Que otra cosa Así que que eso No te tire para abajo Vos podés ¿Alguna vez has preparado Algún evento casi imposible Y tus jugadores Te arruinaron la historia Con una idea Que no pensaste O con críticos Y qué hacer Para no esforzar las cosas La verdad que No No recuerda He hecho Eventos imposibles Así Por lo que ya escribí antes Como que Al limitarle las opciones Tanto a los personajes Como que se puede volver aburrido Pero sí me pasó que Me han Resuelto cosas muy rápido Entonces Para que no suene muy forzado Lo que tenés que hacer Es sobrepreparar cosas Si vos decís Bueno Esto les va a tomar Una hora y media de juego Porque Es complejo Tiene mucha vida El combate es difícil Lo que sea Y te lo resuelven rápido Vos tenés que estar listo Para lo que sigue Así no forzás las cosas Y Si eso lo resuelve al toque Y vos te quedás medio pensando Ahí suena medio forzado Todo lo que pasa Pero por eso Cuando vos preparás algo Muy muy complejo Grande Etc Tenés que también preparar El El suceso que sigue Para que haya un Porque si para los jugadores Fue fácil Tienen que seguir Entonces tienen que incrementar Eh A veces los jugadores resuelven las cosas rápido Y hay que Hay que lograrlo Eh Birk Blaze Está bien que como DM Cree un mundo Con sus Reales Realezas Países Conflictos Etc De demás organizaciones Y que ahí se efectúe la campaña Mejoré Si, si Mientras más Rico sea el mundo En contenido Más cosas interesantes Van a haber para los jugadores Porque Todo lo que vos le agregues al mundo Va a ser material nuevo Y cosas que los jugadores descubren Y Y va a ser Interesante digamos Porque vos vas a estar creando Que se yo La historia de un príncipe Y de repente se lo encuentran Y O averiguan algo sobre él Y Y vos ya lo tienes preparado Y todo ese trabajo que hiciste Para prepararlo Se va a ver reflejado en el rol Y va a nutrir el mundo Y va a nutrir la aventura Y va a ser todo genial Así que sin más Me despido Pueden pasar por nuestro Discord Estén atentos a Al Lo que vamos a hacer con nosotros DMs Que en estos días Vamos a subir algo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Y Y